Sí, buenos días. Bienvenidos aquí al Instituto Benviliana. Hoy se va a hacer el acto inaugural del decimosecto Encuentro de Ciencias Benviliana. Ya llevamos desde el lunes con actividades, talleres, demostraciones. Es decir, una verdadera oportunidad para que la comunidad educativa disfrute con los experimentos, con el mundo de la ciencia, que eso nos va a marcar un referente en nuestros estudiantes y en nuestra comunidad educativa la importancia que tiene la ciencia, el conocimiento científico para nuestra sociedad. Daros la bienvenida a todos. Hoy culmina el trabajo de todo el año. Entre hoy y mañana que tenemos nuestro Encuentro de Ciencias. Hemos ido desarrollando actividades durante todo el año y hoy tenemos la oportunidad de compartirlo con todo, como ha dicho el director, con la comunidad educativa, poniendo en el centro siempre a nuestros alumnados el trabajo que hacemos aquí en el instituto y con todo el municipio en definitiva. De hecho, es la Feria en la Calle. Agradecer también al ayuntamiento la oportunidad que nos da de montar todo nuestro encuentro abajo y sin duda hoy es el día que se culmina todo el trabajo del año, de los docentes, de los padres, de los alumnos y un día para festejar entre hoy y mañana y está invitado todo el municipio. Muy buenas. Gracias por venir. Soy Juan José Casado, inspector de este centro. Y bueno, es un orgullo poder asistir a la 16ª edición de este evento de ciencia que el IES Benmiliana está comprometido de manera muy decidida y muy fuerte. Hay que hacer referencia a que este evento es un hito en Málaga y provincia, es un referente. Son varios centros los que también colaboran con ellos para estas ediciones que cada año se mejoran y progresan. Hoy viene a cristalizar y a verse el cúmulo de voluntades y de buen hacer poniendo en el centro al alumnado, como no puede ser de otra manera, nuestra razón de ser es el alumnado, su promoción y su buena proyección hacia el futuro. Con un equipo de profesorado y un centro educativo que apuesta por ellos, llevando a la ciencia, sacándola del libro y llevándola a los laboratorios y a la práctica, a los hechos reales. Y por supuesto, siempre y agradecidos con la colaboración que este ayuntamiento ha prestado, presta y va a seguir prestando de buen seguro para que esto pueda ser una realidad, llevándola incluso a la calle, a las calles del Rincón de la Victoria, para que sea compartida por la ciudadanía en general. Pero termino por donde empecé, poniendo en el centro y en el eje al alumnado, que es nuestra razón de ser y a ellos mi más sincera enhorabuena. Gracias, director del Instituto Vesmiliana, al presidente del Club Científico, presidente o profesor responsable del Club Científico de Vesmiliana, al inspector del Instituto, a la concejala de Educación y dos asuntos. Uno, primero, palabras de agradecimiento, de orgullo y reconocimiento al Instituto Vesmiliana. 16 años haciendo estos encuentros científicos, que cada vez tienen más relevancia, más importancia, más participación de los institutos de la provincia, incluso ya tiene un ámbito internacional. Tenemos ahora participantes también de Colombia, que recibiremos con muchísimo cariño qué se está haciendo en ese país hermano. A la Jampa, evidentemente, a toda la comunidad educativa, como son alumnado y profesorado, porque sin su apoyo esto sería inviable, evidentemente. Y a la Junta de Andalucía también por el apoyo a estos encuentros científicos. El ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, tiene que estar colaborando en este interés del Instituto Vesmiliana de despertar el interés científico, investigación, creativo, innovador de los niños. Hay muchísimo talento en los estudiantes de la provincia de Málaga y necesitamos que se incorporen a la ciencia. La ciencia hace que tengamos más calidad de vida, que avancemos en apartados tan importantes como la ingeniería, las telecomunicaciones, la medicina, en fin, en todos los ámbitos. Y ya en esta edad es fundamental, cuando ya están en bachillerato, que se vayan orientando a lo que creen que va a ser el futuro, sus posibilidades que tienen, evidentemente, de desarrollo personal. Así que en una etapa excepcional y temprana, como es ya la adolescencia, van a terminar el instituto para irse a la universidad, evidentemente, este trabajo que se realiza aquí es fundamental para orientarlos a donde van a triunfar, estoy convencido, en su vida. Hemos visto la programación, una programación fantástica, de charlas, talleres, donde se ven los experimentos que realiza en cada instituto y se ve muchísimo talento, como he dicho anteriormente. Y estoy convencido que de estos encuentros científicos hay futuros inventores en distintos ámbitos y serán los que solucionen mucho las necesidades y problemas que tiene actualmente la sociedad. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a este instituto, el Instituto Benmiliana, no solamente su interés por el conocimiento en términos generales, sino de forma muy especial por esta semana o estos encuentros con la ciencia, que tiene ya 16 ediciones y que además representa una apuesta clarísima por la adquisición de competencia en materia científica y que tanto tiene que ver, evidentemente, con el progreso y con el crecimiento económico. Desde la delegación territorial nosotros tenemos no solamente un apoyo incondicional a través de todo el profesorado de este centro y de otros centros también, sino también de la propia Universidad de Malga y, cómo no, a través de la Fundación Descubre, que es una apuesta clarísima desde la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Y nada, simplemente queremos desearos que toda la comunidad educativa de este instituto y el propio municipio de Alricón de la Victoria disfrute un año más de estos encuentros con la ciencia.